El referi de este encuentro será Ricardo Salazar. Bueno, aquí volvemos al Estadio Memorial Coliseum, donde vamos a estar viviendo este partido entre la Selecta y la Selección Meridional del Salvador. Dos equipos que están en plena lucha por la clasificación rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. El Salvador, Ricardo, ha jugado bien en esta eliminatoria, pero le ha faltado ese puntillazo final que le permite estar un poquito más arriba aquí en la eliminatoria por el hexagonal final de la CONCACAF. Es interesante mirar este compromiso, no solo por lo que juegan hoy, sino por la preparación que traen para El Salvador mirando hacia México en la eliminatoria de la CONCACAF. Para Ecuador tiene dos objetivos, el primero frente a Perú, en donde será visitante en territorio limeño, y el segundo frente a Argentina a la altura de Quito. Partidos que se convierten en bisagra para los dos colectivos que esta noche se enfrentan en ese amistoso, justamente mirando hacia esos objetivos en este recorrido que nos lleva hacia una meta final que es el campeonato mundial en territorios unafricanos. Alista el cronómetro, Ricardo Zelazar, y suena el pitazo. Decía el árbitro norteamericano, dice que comienza este partido entre El Salvador y Ecuador, desde Los Ángeles, desde California. Lo va manejando el conjunto salvadoreño desde el fondo con Jairo Campos. Va tocando con el jugador Ramón Sánchez. Atención, que va presionando Ecuador. Sale el conjunto Cuscatleco jugando por el sector izquierdo con Cristian Castillo. Va metiendo balón largo, no puede llegar Rudis Corrales. Despeja fuerte el portero José Ceballos. Primer balón al vacío en donde tratan de buscar la velocidad de Corrales. La salida por la izquierda. Castillo fue el encargado de armar la jugada. Con una zona de cuatro comienza la clase electa. Y va buscando Sánchez conectar con Eliseo Quintanilla, pero toca bien y marca bien el equipo de Sixto Bisuete en la mitad de la cancha. David Quirós. Fernando Hidalgo va tocando sobre el sector derecho. Jefferson Moreno en la salida. Va aguantando Moreno otra vez con David Quirós. Sobre el sector izquierdo está Isaac Mina tocando más atrás. Con Jorge Guagua. Intenta salir tocando ahora en el arranque. Es Isaac Mina. Atención que se va a venir el centro con Joao Rojas. Que aparecía por el medio. Tiene que complementar Luis Hernández. De rebota alto. Toquea el balón a Romero. Juega el salvador. Hay una infracción sobre Coreas. Número 14 del equipo de Carlos de los Cobos. Cuatro hombres en el fondo. Con Hernández, González, Mardoqueo, Enríquez y Umanzor. De derecha a izquierda en el fondo. Marcando el equipo que dirige este hombre que es mexicano. Se llama Carlos de los Cobos. Un volante tapón definido en Ramón Sánchez. Se abre por la derecha. Salvador Coreas a la espalda de la salida de Osmar Romero. En el equipo salvadoreño. La maneja bien Rudis Corrales. Finalmente la pierde con Miguel Ibarra. Toca otra vez el salvador en la mitad de la cancha. Romero va subiendo el balón. El número 17, Cristian Castillo. Ramón Sánchez. Atención que está pinta bien. Rudis Corrales arranca el centro. No ha pasado. Le queda el rebote. Atención que se venía el disparo. Era Eliseo Quintanilla. Con la intención buscando el primero en estos tres de arranque. En la primera parte recupera Walter Ajovi. El jugador del Monterrey. Va a cruzar la mitad de la cancha. Ajovi se equivoca en el pase. Termina dominando Deris Umanzor. Atención con este nuevo balón largo. No va a llegar en definitiva Cristian Castillo. Ahí. Saque de meta para el conjunto meridional. Por ahora la propuesta ofensiva, la tenencia de la pelota, la iniciativa y la verticalidad la tiene el cuadro centroamericano. Aguante Ecuador se para preocupado. Vizuet que también defiende con una zona de cuatro haciendo libre alternado y tirando a Quiroz delante de la zona común libre delante de la misma. Juega Miguel Ibarra con el balón largo. Intentaba conectar con Pablo Palacios. Nuevamente recupera el salvador. La salida sobre el costado izquierdo. Es con Cristian Castillo. Atención. Se viene la selecta. Se equivoca en el pase Ramón Sánchez. Otra vez. El equipo dirigido por Sixto Bisuete. Aquí la pierde Walter Ayobi. Ramón Sánchez, el capitán de este equipo salvadoreño, marcando bien en la mitad de la cancha. Intenta buscar el espacio. Buscar tener también la pelota en el suelo. Este equipo de Ecuador. Guajairo Campos. Presiona bien en la mitad el cuadro del salvador. Este es Eliseo Quintanilla, la figura de la selecta. Va a meter el pase largo. Va a las manos del portero José Francisco Ceballos. No ha podido encontrar el partido todavía. No se ha puesto en la cancha el colectivo ecuatoriano de Bisuete en el comienzo del mismo. La iniciativa del compromiso. La marca, el cuadro de la selecta que por ahora es el más vertical de los dos. Sale desde el fondo Ecuador. Fernando Hidalgo abre sobre la derecha. Le faltó potencia ese toque de Fernando Hidalgo. Juega Miguel Ibarra. Fernando Hidalgo. Va metiendo un poco más adelante para Walter Ayobí. Va a ser una constante. Sobre el costado izquierdo la subida de Ayobí del jugador del Monterrey. Maneja Hidalgo. Abre sobre la derecha. Estaba también Jefferson Montero otra vez con Hidalgo. Isaac Mina busca a Walter Ayobí que tiene que ir atrás ante la marca y la infracción. El número 8 de este equipo del Salvador, Osmel Romero. El Salvador juega con 4 en el fondo. Dos volantes marcando uno de ellos muy atornillado como 5 que Sánchez. A su lado se mueve Coreas por la zona derecha. Una línea de 3 armando en donde por el centro va Quintanilla, por la izquierda Castillo, por la derecha Osmel Romero. Y de punta Rudy Corrales en números 4, 2, 3, 1. La forma como se para la selecta. Este es el lateral izquierdo Isaac Mina. Se equivoca en el pase buscando a Walter Ayobí. Recupera bien. Salvador Coreas. Tiene que ir atrás Luis Hernández. Con su central, con Marvin González. Que toca sobre el costado izquierdo. Con Enríquez. Juega la selecta. Buscando ponerle pausa. Atención que presionaba acá. Ecuador. Por poco en la respuesta. Se iba equivocando también el sistema defensivo ecuatoriano. Partido de prueba. Partido de preparación. De cara a la próxima Copa del Mundo. Atención que se viene Ecuador. Va a quedar Joao Rojas. El toque atrás. El balón en el palo. Gol. Gol. De Ecuador. Se pone el conjunto dirigido por Sixto Bisuete. 1 a 0. En 7 minutos de este partido para levantar al Memorial Coliseum. 1 a 0 gana Ecuador. Un error en el fondo. Un balón que regala Marvin González. Para que viniera de atrás y con potencia le ganara la pelota en esta jugada. Llegando Rojas para Ecuador. Y entregando para que desde atrás viniera con la camisa número 15. Jefferson Moreno y dijera clic caja en el Montero en el comienzo del compromiso. Jefferson. Montero el hombre que logra empujar la pelota para que pegue en la base del poste derecho. Y termine en el fondo. Cuando mejor había sido el trabajo ofensivo del Salvador. En la primera pelota de Ecuador se factura para poner en ventaja al cuadro sudamericano. Busca la respuesta ahora el equipo dirigido por Carlos de los Cobos. El toque atrás. El toque de la muerte para la llegada de Montero. Que pone el 1 a 0 parcial. Y evidentemente el equipo de Carlos de los Cobos a buscar el partido. Buscar el empate. Se perfila como un gran partido. En este amistoso internacional. Y a buscar Eliseo Quintanilla. Arrodis Corrales finalmente controla Ecuador. David Quirós con Isaac Minas. Va poniéndole la pausa. Ahora Ecuador en la salida está Miguel Ibarra número 6. Jairo Campos. Cambia Jairo Campos sobre el costado izquierdo para Isaac Minas. En el medio la iba manejando David Quirós. Recupera con Sánchez el salvador. Eliseo Quintanilla tiene espacio. Lo va a tocar bien con Cristian Castillo. Cristian Castillo va a levantar el centro. ¡Atención! ¡Gol! Osmel Romero con el 1 a 1 para la selecta. En apenas 10 minutos de este partido. Así empata el conjunto dirigido por Carlos de los Cobos. Muy poco le duró la alegría al cuadro ecuatoriano. Castillo se mueve bien por la izquierda. Amaga y tira el centro. Llovidito cae como una lágrima detrás de la zona defensiva del cuadro ecuatoriano. Que no atina la marca porque aparece muy distante. Y termina porque le permite a Osmel cachetearla con el pie derecho y enviarla al segundo poste del meta para facturar el 1 a 1. Premio para quien había hecho el mejor trabajo ofensivo en el comienzo del partido. Y anuncio. Y un ida y vuelta de dos colectivos que esta noche en el Coliseo de Los Ángeles quieren brindar lo mejor entre una fanaticada por ahora de mayoría salvadoreña. Cosas por arreglar en este sistema defensivo ecuatoriano. Que tiene una difícil doble fecha de visitante y va a arrancar contra Perú en Lima. Y recibe a Argentina luego. Cierto. En la altura de Quito. Isaac Mina le ha ido buscando también Walter Ayobi. Lanzando ya los laterales un poco más adelantados. Sobre todo la salida de Mina en el cuadro ecuatoriano. Fernando Hidalgo se va metiendo. Tiene que despejar a Luis Hernández fuertemente. Ahí saque lateral para Ecuador. No recibió bien el golpe el cuadro de Ecuador. No esperaba tan rápida reacción del cuadro del oncelo salvadoreño. Este es Salvador Coreas. El hombre del Vista Hermosa. El que veíamos ahí marcado con la camisa número 14. Walter Ayobi tiene que ir con Hidalgo. Que cambia sobre el sector derecho. Acá la va manejando Montero. El autor del tanto ecuatoriano. Y va buscando a su lateral Miguel Ibarra. Pero recupera la selecta. Rubis Corrales va en la salida con Castillo. Arranca Castillo. Bien en la marca. Limpio Jairo Campos. Ahora va a buscar el partido Ecuador con Montero. Infracción. No la dio. Marcó lateral a favor del cuadro salvadoreño. A ver aquí lo vamos a ver más cerca. Si hay en el cambio. Parecía que sí. Parecía que sí le tocaba el talón ahí atrás. Sí. Se la comió el árbitro estadounidense Ricardo Salazar. Pero más que él, Roderman, ¿no? Que es el asistente que estaba a un metro de la ruta. El asistente número 2, Mike Roderman. Tenemos terna estadounidense en este partido. En cuanto a la manera de jugar, la diferencia la están haciendo un volante en El Salvador. Corrales va de punta y Quintanilla viene a su espalda. En cambio en Ecuador juegan con un 4 en el fondo, 2 marcando, 2 volantes abriendo la cancha y 2 puntas. Nadie llega por el centro. Un poco ausente la llegada de Ecuador en esa zona. Un saque de costado que cobra rápidamente Miguel Ibarra. Va con Jairo Campos. Que toca con Fernando Hidalgo. Este es Walter Ayobí sobre el costado izquierdo. Lo marcan bien Ayobí. La pierde con Salvador Coreas. Está encargado de marcar la subida Ayobí. Se viene Isaac Minas que va tocando por el centro. Pero bien Ramón Sánchez. Otra vez la pierde. En esta oportunidad. Infracción. Falta sobre Romero. Hay imprecisiones entre ambos equipos en ese sector de la mitad de la cancha Ricardo. Sí, le tiraba el cuerpo por delante. Creo que se maneja el árbitro Salazar con una reconvención verbal. Para usar el término exacto que se hizo en el arbitraje. Pero creo que la mejor reconvención hubiese sido de otro colorcito. Por la manera como se tiró el cuerpo y en plancha el jugador ecuatoriano. Sobre la salida del saquero salvador. Toca Marvin González. Toca Marvin González. Le pega fuerte. Arriba la iba buscando. Chris Humansor. Y por poco se equivoca. Atención con el bloqueo. La presión que está haciendo el Salvador en todos los segmentos del terreno de juego. Continúa tocando el elenco Cuscatleco que no ha perdido en este estadio. Salvador Coreas la pierde con Fernando Hidalgo. Toca Hidalgo con David Quirós que tiene que apoyarse sobre la izquierda. Con Isabel Mina. Walter Ayoví. Otra vez Quirós. Jorge Guagua. Quirós. Abrir sobre la banda derecha. Aerocampo con Fernando Hidalgo. Deja la sensación a Ecuador a esta altura que está tratando de quitarle velocidad al partido. Ayoví. Hidalgo. Miguel Ibarra. Va el pase largo de Ibarra. Atención que se viene Ecuador. Bien en el despeje estaba Marvin González. En la salida acá. La buscaba Enríquez. Enrique. Le recordamos que por acá por el pay-per-view pague por ver Trinilati Tobago contra Costa Rica el 6 de junio a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Atención que se viene el conjunto de Ecuador. Para información contactar a su operador de cable para poder ver este partido. Toca la selecta en la mitad de la cancha con Ramón Sánchez. Omanzor. Marvin González. Luis Hernández. Le ha dado presencia a Ricardo Carlos de los Cobos. A este equipo de El Salvador. Le ha dado identidad. Sí. Le ha ido bien a De los Cobos. Es decir, al comienzo por algunos sectores cuestionados. Después pongo a poco. Se fue ganando primera aceptación y posteriormente respeto dentro de la comunidad futbolera, futbolística salvadoreña. A mí no me disgusta el comienzo de este equipo de El Salvador en el día de hoy. Me parece que tiene dinámica en la salida, intención. Sabe a lo que juega. Hace presión en el terreno. Hace presión a la pelota y presión a la cancha. Marca hombre sonal. Es decir, un equipo que se le nota el trabajo que trae por parte de los Cobos. Se equivoca Fernando Hidalgo. La va tomando el Chello Quintanilla. La pelota rosa en el árbitro. Rubis Corrales va buscando espacio. Tiene que voltearse con el Chello Quintanilla. Va a tener espacio. Le va a pegar el Chello. ¿Qué hace el Chello? Lo bajan. Dice que no. El principal dice que se levante. Me parecía falta. Atención que se viene ahora el jugador con este pase largo. El jugador Rojas no va a llegar. Bien en la marca. Marvin González saque de costado para Ecuador. Deja la sensación ahora que González juega como central. Como segundo central. Mientras que Mardoqueo Enríquez pasa a ser el primer central. Cargado más a la zona derecha. Respaldando el 1-2 contra su lateral que es Luis Hernández. Se viene Joao Rojas. Este Joao Rojas lo vimos en el sub-20, ¿no? ¿Qué? Buen jugador ahora a Sixto Bisuete dándole la oportunidad. Isaac Minas. David Quirós. Y va buscando a Walter Ayobi. David Quirós. Vamos a ver si el hombre de la derecha... Ahí está Montero. Se le suelta el lateral Miguel Ibarra. Montero saca el zurdazo. No pasa nada. Saque de meta para El Salvador. Vuelve a querer tocar la puerta el cuadro ecuatoriano que con sus puntas no ha tenido mucha participación. Rojas se le abona. El balón que ganó en la línea de fondo para servicio de gol en donde apareció Montero. Pero tanto Rojas como Palacios han estado un poco distantes y no han tenido el auxilio del medio sector que puede generar una creación. Ya sea con Montero por derecha o con Ayobi por izquierda. Pero no es muy clara la salida del cuadro ecuatoriano. Le decía que El Salvador no ha perdido en los últimos tres partidos en este estadio. Al mando de Carlos de los Cobos. Empató 2 a 2 con China. Empató 0 a 0 con Guatemala. Atención, ya les cuento, se viene. El Salvador está pisando el área. El Chello Quintanilla va a sacar el disparo. Bien en el bloqueo estaba Jorge Guagua en el complemento. Isaac Mina. Tenía espacio. Le quedó un poquito larga. Jefferson Montero saque lateral para la selecta. Cobra rápidamente. Enríquez. Sigue tocando bien El Salvador. Salvador Corea. Largo el balón. Atención que se viene Rubi Corrales. Va a sacar el disparo por encima del arco. No pasa nada. Saque de meta para Ecuador. Domina Ecuador. Está mejor dispuesto en el terreno. La jugada anterior nos muestra la posición lícita de la que salía. Baledera de la que salía Corrales cuando pretendía llegar. Pero hay algo que al menos llama la atención. Tanto Quintanilla como Castillo quieren a veces una jugada de más en el lucimiento personal. Y eso es algo que debe corregir el técnico del cuadro Cuscatlén. Balón que terminaba en las manos del portero Miguel Montes. Les estaba contando que El Salvador había empatado 2 a 2 con China. 0 a 0 con Guatemala. Y le ganó a Perú. En este mismo estadio. Dirigido por el mexicano Carlos de los Cobos. Claro, ahora sí hay infracción. Lo estaba pisando, ¿no? Eso es falta a la pelota. Retención de balón. Lo que acaba de sancionar Ricardo Salazar. Una de las pocas faltas que se cometen contra el balón. Ahí está. Retención. Por eso aquella jugada famosa de Cuauhtémoc Blanco muchas veces cuestionada porque dice que hay retención de pelota en la intención de hacer la famosa Cuauhtémoc Blanco. La Cuauhtémoc Blanco. Es una falta contra la pelota. Hablando de Cuauhtémoc Blanco. Va a tener que enfrentar El Salvador seguramente en el Cuscatlán en el próximo partido. Del Salvador partido oficial que ya decíamos importantísimo para la sexta. Eliminatoria mundial. El debut también del Vasco Aguirre como seleccionador mexicano. Se viene El Salvador, el sello Quintanilla con el disparo. No pasa nada. Continúa El Salvador buscando el espacio en esa oportunidad y se va a venir Ecuador en la contra. Atención que este es Joao Rojas sobre la derecha. Va a sacar el cintro cambiado. Este es Walter Ayoví. Saca el disparo raso. No la puede salvar Joao Rojas. Que no lo vea la golpe. Hoy muy aplaudido inclusive desde Europa el técnico argentino residente en México por aquello de las declaraciones del técnico Guardiola. Que no lo vea la golpe. Este juega en el Monterrey. Mira la forma que me pegó. En la precipitud de querer sorprender teniendo espacio para parar la pelota. Sacó un mamarracho. 22 minutos de esta primera parte. Están empatando El Salvador y Ecuador. 1 a 1 en Los Ángeles. Quintanilla. La baja. El hombre de más calidad de este equipo de Ecuador. Sobre la derecha está llegando el número 14 Salvador Coreas. Engancha Coreas. Saca el centro de Zurda Río en el cabezazo Jairo Campos. Va a complementar Sánchez. Me parece que no hay mano. Lo que pedía a la gente en el memoria del Coliseum. Se viene Montero. Atención que hay peligro. 3 contra 2. Ataca Ecuador. Montero abre sobre la derecha. El guiador Rojas con el disparo. No pasa nada. Se salva El Salvador. La contra de Ecuador es peligrosísima. Tan veloz como peligrosa. Ese balón vale perfectamente. Lo mató quizá la segunda vez. No sé si alcanza a rebotar. Pero en la primera al menos lo mataba bien con el pecho. Con el pectoral en la parte derecha. El jugador ecuatoriano. Insisto en que hay un punto del equipo salvadoreño. Que por exceso pierde en la pelota. Largo saca el portero Miguel Montes. Hay que ir fuerte con el cabezazo Jairo Campos. La sigue luchando Fernando Hidalgo. Sale desde el fondo. El Salvador con Marvin González. Aparece Ramón Sánchez. Capitán de este equipo. En la derecha está Luis Hernández. Balón largo. Al pecho del central Jorge Guagua. Depende un poco de la salida de Mina por la parte izquierda de Ecuador. Por eso Guagua a veces pareciera jugar como un tercero en una zona. En donde Mina saldría como carrilero. Salvador Correa iba buscando a Rudy Corrales. Realmente el saque del lateral se lo dieron a Ecuador. Va jugando David Quirós. Toca Quirós con Walter Ayovic. Tiene que ir atrás otra vez con Jorge Guagua. Isaac Mina. Quirós. Viene en la marca Sánchez. Quintanilla. Volviendo Quintanilla con Castillo. Está subiendo también de Luis Umanzor. Le la gana Castillo. Atención. Va a sacar el centro. Engancha Castillo. Ahí saque lateral. Para la selecta. Un quiebre de más en Castillo. Habría podido templar el centro desde esa zona para buscar la sorpresa. Hace el cobro Omanzor. La va luchando Castillo. La baja. El número 17 del Salvador. Castillo. La pierde con Fernando Hidalgo. Toca al medio David Quirós. Ahora el pase largo por este costado para Joao Rojas que se cambió de banda. Walter Ayovic. Pisa el círculo central. Fernando Hidalgo. Con Walter Ayovic. Tiene un poquito más de espacio. Era disculpen Isaac Mina. Ahora sí. Walter Ayovic. Quirós sobre la banda derecha. Está Miguel Ibarra que va a sacar el centro. No la puede bajar. Es Joao Rojas. Termina ganando. Estaba adelantado, ¿no? Sí. La indicación del brazo arriba indica infracción a la ley 11 ahí. O sea, reiniciación con tiro libre indirecto por la posición adelantada. Aunque había un... Ah, sí, pero le ha marcado primero la posición fuera de juego, ¿no? Después vino un agarrón. Que es lo que nos está mostrando la repetición. Pinta bien el engramado, ¿no? Para ver buen fútbol en esta noche. Este es un estadio de esos que es un coliseo para no tumbar nunca. En un país en donde las cosas se tumban y se rearman con una facilidad espantosa. Este estadio ha sido sede de dos Juegos Olímpicos en 1932 y la Olimpíada de 1984. Aunque no fue de los escenarios del campeonato mundial de 1994 porque ahí jugaron en el estadio Rosbola y pegadito en Pasadena. Hay una fuerte falta por el Chello Quintanilla. Va a sacar la primera amarilla del partido. El señor Salazar. Vamos a ver a quién se la dan. Va a ser a Isaac Mina. Que con ese fatídico 13 se ganó la primera. Él sabía que se la iban a sacar. Está haciendo el loco. Y el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Quizá la intención no fue esa, pero llegó tarde. A destiempo. Se estrelló contra la pierna del jugador salvadoreño. Y le significó por la corteza el primer cartón amarillo del compromiso. Bueno, está entonces el jugador del Deportivo Quito, Isaac Mina. No pudo venir hurtado con Ecuador por falta de visa. Ecuador desvinculado de millonarios, ¿no? No, 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 no. No hablo de Iván Jacinto, sino... Ah, no hablo de Hurtado, sino del atacante. Bueno, va tocando el salvador en la mitad de la cancha. Fernando Hidalgo recupera. Otra vez David Quiroz. Ah, yo vi. Hay una infracción, claro que sí. Así lo dice el principal. En la mitad del territorio, así vino de atrás. Muy fuerte vino de atrás. Creo que era Corías, el hombre que estaba tomando justamente los movimientos de Ayubi. Lo va a tirar al centro del área. Quiroz. Viene el centro de Quiroz, balón arriba, el golpe de cabeza a las manos del portero Miguel Montes. Le falta contundencia a Ecuador, porque tiene un veloz contraataque. Le ha cedido la iniciativa futbolísticamente a El Salvador. No sé si por planteamiento o por inercia de lo que quiere el cuadro centroamericano. Pero mire, todos los rebotes defensivos en esa zona le está ganando la selección. No puede llegarle Eliseo Quintanilla. Ahora recupera Ecuador en el contragolpe. Está Walter Ayubi. Tiene espacio sobre el sector izquierdo. Ayubi prefiere ir arriba con el disparo. Prefirió lo individual. Había un hombre que se le destapaba, creo que era Minas, el hombre que llegaba contra la banda izquierda, pero lo ignoró. Prefirió la jugada de corte individual. Yo lo hablaba ahora de Tenorio. Estaba pensando en Hurtado de aquel famoso tanque Hurtado que tuvo la selección de Cuarta Guerra. Marco Matesari, Diablo Aymar, D'Alessandro. Ese sí está, ¿no? Iván Hurtado. Sí, Iván Gacinto, Villanueva. Exjugador de Millonarios. Y exjugador en México y exjugador en México. Sale Ibarra con el balón largo. No puede llegarle Pablo Palacios. No lo hemos nombrado mucho al número 9. No ha tenido mucha actividad. Ha estado solo. Entre los defensores del Salvador. Otra falta. Esta vez sobre Osmel Romero. Les recordamos y les invitamos a disfrutar del partido Trinidad y Tobago contra Costa Rica el 6 de junio a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Por Pay Per View, pague por ver. Para más información contactar a su operador de cable. Ha perdido lucidez el partido a esta altura. Fue más fluido el comienzo del Salvador. Claro, ahora ajusta un poco más las marcas. Ecuador no le da tanto la iniciativa como hasta ahora la había tenido el cuadro centroamericano. Juega Sánchez. Pintanilla va atrás otra vez con Sánchez. En la salida está Luis Hernández. El lateral derecho del Salvador va con Marvin González. Como le pegó Hernández buscando a Eliseo Quintanilla. Walter Ayoví. Parecido al posicionamiento del de Ayoví al que tiene en el Monterrey. Se viene el Salvador. Romero se equivoca. Bien en la marca. Fernando Hidalgo. Ha estado bien en estos 30 minutos. Un poquito más de 30 minutos de la primera parte. Fernando Hidalgo. Falta tal vez un poco de lucidez en el toque corto. Pero en la marca ha estado solvente. David Quiroz con el balón largo. Estaba solo desmarcado Montero. Atención. Se viene el conjunto de Ecuador. Se mete en el área Montero a buscar el centro. No puede llegarle Palacio. Se salva otra vez el Salvador. Tarde un manzor a la jugada de marca. Y Montero contra la banda se luce. Lo deja regado. Tira el centro. No alcanza a ver contacto. No llega Palacio. Es que era el hombre que se movía. Y entre el último zaguero y el arquero Montes del cuadro salvadoreño. Otra vez mandó señales al ataque el equipo de Ecuador. Pero muy aislada. Cuidado con este disparo de Fernando Hidalgo. Tiene que mandarla por encima del arco. El portero Miguel Montes se vuelve a salvar el Salvador, Ricardo. Se lo inventó, mire, de 45 metros. Carlos Inteligente ve al meta afuera. Y le tira un bombazo que venía cayendo. Y la mano providencial de Montes evita al lanzarle al tiro de esquina. Que le mansille en la red al cuadro Cuscatleco. Tiro de esquina para Ecuador. Le va a pegar Sánchez al primer palo. El cabezazo es defensivo. Estaba complementando Eliseo Quintanilla. Aquí marcó falta a la salida, falta ofensiva a la salida del onceno salvadoreño. O sea, a favor del cuadro ecuatoriano. Atraviesa el mejor pasaje del partido Ecuador en este momento. En el minuto 33. Y ahora... ¿Expulsó a quién? Asistente del cuadro ecuatoriano. Es que es Rosero el hombre que están votando. El asistente del técnico, Existo Bisuelo. Lo termina votando Valdomero Toledo, ¿no? Sí, es el cuarto oficial el que lo acusa. Si ves a toma ya del estadio al fondo. En esa zona se acomodaron las fanfarrias famosas aquellas. Las urnetas largas. En la inauguración del 84. Antes de que el señor Reagan dijera... Declaro oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos. En unos Juegos en donde la sorpresa fue el hombre que voló. Carl Lewis. No. El hombre que voló para aprender la llama olímpica. Bueno, aunque Carl Lewis también voló. Bueno, eso fue aparte. Y otro que voló fue Michael Jordan con la selección universitaria. Oh, selección de Estados Unidos, pero que en ese momento jugaba Michael Jordan en la universidad. Sí, señor. Este creo que es Rosero el hombre. Porque el preparador físico es Holger González. El preparador físico de Sisto Bisuelo. Bueno, se van a reanudar las acciones de este partido. De esta primera parte. Están empatando uno a uno. El Salvador y Ecuador. ¿Qué pasa con Salazar? Salazar. Ahora sí, se va a venir el centro. Balón arriba. A las manos del portero Miguel Montes. Estaba sancionando algo el abandonado, pero aplicaron norma de ventaja a la salida. Eso fue lo que hizo ahí bien Ricardo Salazar. Por lo menos dos minutos adicionales debe dar al final de los 45 iniciales por esta interrupción que se acaba de presentar. Ayobí va atrás con Fernando Hidalgo. Estaba haciéndole el relevo Fernando Hidalgo a Isaac Mina. Ahora sí se ubican. Sale lateral izquierdo Isaac Mina con Walter Ayobí. Hidalgo. 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 Abre sobre la derecha Hidalgo. Miguel Ibarra. Va buscando a Pablo Palacio. Iniciativa ahora para Ecuador. Fueron 25 minutos manejo del partido a favor del equipo centroamericano. De ahí para adelante Ecuador empieza a reaccionar y a ganar el medio sector. Retoma la posición, la selecta. Por la derecha, por poco se equivocaba Salvador Coreas que va con el pelotazo. De cabeza la devuelve Jorge Guagua. Se viene con velocidad Montero. Atención, se mete en el área Montero. Se le barren abajo bien a Montero que la sigue luchando. Vamos a ver si el árbitro pinta infracción. Dice que no. Pedía mano Montero. Guapío bien Montero. Les ponen problemas serios por la fuerza y la velocidad. Por el pique rápido y la manera de desprenderse. Ahí puede estar el secretito de Ecuador. Buen balón de Hidalgo. No llegó finalmente Joao Rojas. Fíjate Ricardo cuando el salvador. Ya le vamos a comentar después de ver la repetición de esta jugada. Perfectamente ilícita. Muy vivo, muy vivo un manzor. De la manera como manejó el cuerpo sin cometer infracción y sin generar obstrucción. Me decía que se fijaran en el posicionamiento del salvador cuando mete el pelotazo. Generalmente la pierde. Es muy dividido. Sí. Divide demasiado la pelota. Claro, en el fútbol largo la imprecisión es un riesgo. Porque se divide el balón y se regala la iniciativa. Y ahí creo que es donde el salvador se ha equivocado. Cuando deja de ser fiel a su estilo, ¿no? Cuando toca por abajo, va bien. Son variantes, pero hay que hacerlas bien. Buen pase de Montero. Atención, se viene Palacios. Va a llegar hasta el fondo. Va a sacar el centro. No puede. Ante la marca de Marvin González. Abre bien Marvin González. Sobre el sector izquierdo. Está subiendo Castillo. Rudis Corrales. Con Castillo. Balón largo sobre la derecha. Le va buscando Eliseo Quintanilla. Se ve el saque lateral rápido para el salvador. Eliseo Quintanilla se le va larga. Este es un estadio con una capacidad cercana a los 100.000. Aficionados. Creo que realmente está en los 93.000. Le caben más cuando se vende un poquitito la zona verde. O sea que hoy ahí tenemos aquí alrededor de unos 40.000 a 45.000. Aficionados. Las crónicas de los diarios salvadoreños se preguntaban si era El Salvador o Estados Unidos. En las fueras del estadio por la cantidad de camisetas y cosas que estaban vendiendo. Atención con este centro. No va a llegar Rojas. Tampoco Isaac Mina. Peligroso ahora en ataque. La velocidad de este equipo dirigido por Sixto Bisuete. No la tocó Mina. Para mí era un último hombre que la toque a Sosmel Romero. Que llevaba, eso sí, por disciplina táctica marcando bien a Mina. Cuando sale por la izquierda el lateral. De inmediato Sosmel Romero que es el volante derecho salvadoreño. Viene con él, lo toma, hace sombra. Maneja la marca personal a la salida del lateral del cuadro ecuatoriano. Le pega a José Francisco Ceballos, el portero de la Liga Deportiva Universitaria. Otra vez Romero. Sobre la derecha en la subida está Salvador Coreas. Coreas la pisa. Lo marca a Llovi. Lo busca otra vez a Romero, pero la toma Fernando Hidalgo. Toca Isaac Mina con Walter a Llovi. No, la pierde ante la displicencia de Llovi. ¿Cómo se complica solo a Llovi? Va presionando Joao Rojas, el jovencito. Le avisaron desde la tribuna con el grito. Por poco le roba la cartera a Luis Hernández. Comenzó veloz el partido y ha terminado sin velocidad. Ha terminado sin saber qué querer hacer tanto el Salvador como Ecuador. Mejora un poquitito Ecuador después de la primera media hora. Pero todavía no es el equipo que quizás estaba esperando Luis Suez antes de la eliminatoria mundial. Se concentra el primero de junio el equipo ecuatoriano ya pensando en los juegos de la eliminatoria suramericana. El árbitro había señalado una falta de Ruiz Corrales sobre Isaac Mina. Aquí se viene Joao Rojas y la pierde con Hernández. Va tocando el Salvador con Sánchez. El capitán la va manejando en la mitad de la cancha. Cristian Castillo abriendo sobre el costado derecho. Salvador Coreas. Finalmente Salazar marcó la infracción sobre Coreas. Sánchez con Quintanilla que abre sobre la banda izquierda. La infracción del jugador del Salvador que llegaba por allá era Deris Omanzor. Le puso el brazo, el lateral izquierdo salvadoreño. A Jovi. Fernando Hidalgo se la deja a Jovi que abre sobre la banda derecha. Miguel Ibarra. La pierde Ibarra. Recupera el Salvador. Omanzor. Se equivocó Manzor. Ibarra la va a tocar con Joao Rojas. El joven Joao Rojas abre sobre la derecha. Palacio. El centro de Montero. ¿Qué pasó ahí? Se terminó cayendo. Se fue de bruces el jugador. Yo no veo choque, no veo falta al menos. Ya no tiene fuerza el salvador para salir con el varón tocaba abajo. Por eso quizá recurrió hace un rato al pelotazo para quitarse de encima a Ecuador. Es una buena experiencia para el equipo de Carlos de los Cobos. Tener contactos con selecciones sudamericanas y sobre todo en este caso con Ecuador que viene de participar en las dos últimas copas del mundo. Y siempre ha sido un equipo competitivo. Se viene Walter a Jovi. Le va a pegar de zurda. Flojo a Jovi. Y el balón a las manos del portero Miguel Montes. El último tercio de la cancha no ha existido para ninguno de los dos. Más allá de las dos jugadas de gol. La primera por un error de González y la aparición rápida de Montero al servicio desde atrás. La segunda, Castillo en la proyección y la pelota que pasó por Osmel para cachetearla en el gol. Son las aproximaciones y los goles. Salazar no le dio la ley de la ventaja para el disparo de Jovi. Y prefirió señalar esta infracción peligrosísima para Ecuador. La pega el Quirós. Al menos es uno de los que está frente a la pelota de Quirós. Dice el viejo adagio popular que el que pone la pelota en el piso es el que le pega. A Jovi la pide también. Perfil derecho, ¿no? Para Quirós. Número 7, jugador del Emelec. Toma carrera, toma impulso. ¡Oh, Quirós! El balón dio en la barrera y pasó rozando el traveseño. Hay tiro de esquina. Hay tiro de esquina efectivamente. Muy bien ejecutado por Quirós. Con sorpresa, primer poste. Cayó, bajó muy bien esa pelota. Otra vez Quirós con el centro arriba. El portero de puños despeja, complementa Quintanilla. Está manejando ahora Rudy Corrales esperando a sus compañeros. No sale rápido. Le falta velocidad en el contragolpe, en la salida del conjunto salvadoreño. Balón bueno, largo por el tostado derecho de Liceo Quintanilla. Este tiene clase, se va a meter al área Quintanilla. Va a sacar el disparo de su recada. ¡Gol! ¡Del Salvador! Dos a uno arriba se pone la selecta. Rudy Corrales aprovechando un balón suelto. La manda a guardar al fondo de la red. Y jugada que vino por la derecha en la aparición de Liceo. Jugada de contra la manejaron bien. No llegó Osmel. Se equivocó él como se equivocó Campos. El balón que cruza detrás de los jugadores de Ecuador y a su espalda. Termina para que Liceo entrando de atrás empujara la pelota en las mismas manos del Meta Ceballos. Si durmiera no en las piolas sino a medio camino. No alcanzó a llegar a la piola la pelota. Y se pone en ventaja por un error con virtud del salvadoreño. Pero con un error del fondo ecuatoriano. El cuadro de la selecta cuando está por terminar la primera parte. Y cuando Ecuador dominaba el partido y buscaba con más oportunidades. Con más variantes. Se había quedado dormido el Salvador. Pero responde de esta forma. A punto de finalizar la primera parte. Gana la selecta 2 a 1. El centro. Tiene que mandar la Omanzor al tiro de esquina. Es lo que se llamaría pecho de tabla. Se pegó y no la bajó sino la despidió. Al tiro de esquina va a terminar Ecuador a tambor batiente. Tratando de encontrar la paridad antes de irse a los vestidores. Se va a venir el centro de Zurda. Llovida adentro hacia afuera. El primer palo la saca de cabeza. Atención. Continúa en ataque Ecuador. Y el árbitro Salazar indica la finalización de esta primera parte. Está ganando el Salvador. Dos goles por uno. Hacemos una pausa. Y ya venimos con mucho. Segunda parte de este partido. De izquierda a derecha Ecuador. De derecha a izquierda el Salvador. Y va tocando precisamente el equipo meridional desde el fondo. Con Ibarra. Ibarra va con Jairo Campos que cambia sobre el sector izquierdo. Isaac Mina. Vamos a ver si lo vemos más suelto. Se equivoca Walter a lluvia. Isaac queda de costado para la selecta. A mí en lo particular no me ha dejado muy buen partido por ahora. Yo vi. Me ha parecido a Marrete en el fútbol. No muy lucido con la pelota. No muy hábil en el manejo de la misma. Hablaba del que no lo vea la vuelve porque fue quien lo llevó. Pero ahora el equipo lo dirige es Víctor Manuel. Que fue un año más ratificado en el fútbol mexicano. Así es. Así es que le cobraban falta. Pero no se la cobraban. Quise decir. Arranca Ecuador sobre... ...su propia banda izquierda. Este es Joao Rojas. Consigue... ...en definitiva el Salvador saque lateral. Le dio al delantero ecuatoriano. Es más la pantomima de Corrales que la realidad de la jugada. Y el árbitro efectivamente no compró. Dio un servicio lateral. Estaba buscando... ...el empate. Joao Rojas. A ver la infracción también acá. Sobre Jairo Campos. Obra rápidamente Jairo Campos con Isaac Minas. Va buscando a Walter Ayubi. Ayubi consigue el saque lateral. Cobra rápido. Atención Isaac Minas. Va a venir el centro. Termina despejando. Marvin González. Tiro de esquina para Ecuador. Ecuador no tuvo modificaciones para el segundo periodo. Se va a venir el tiro de esquina. Atención que hay peligro de adentro hacia afuera. Atención el cabezazo. No pasa nada en deble del número 11 Joao Rojas. Intentó con pie derecho Quirós. Quiso jugar al primer poste. La aparición de Campos. No hizo contacto claro con la pelota. Y fue una aproximación pero no una realidad desde el momento futbolístico. Sale desde el fondo con mucha tranquilidad. Montes gana el partido El Salvador. Y esa administración de tiempos es bien importante. Va tocando Ecuador en la mitad de la cancha. La subida por el sector derecho es de Ibarra. Está buscando controlar Montero. Bien en la marca. Rudis Corrales. Termina despejando sobre la banda derecha. Marvin González. Ahí saque lateral para Ecuador. Lo va a hacer efectivo Isaac Minas. Cobra rápido Minas. Le queda Walter Ayobi. Le pega el árbitro Salazar. El toque era de David Quirós. Va subiendo Jorge Guagua. Toca sobre la banda derecha. Miguel Ibarra. Pegadito sobre el costado se la devuelve Montero. Quirós. Ibarra. Aquí tiene que haber. Uy, el disparo era de Quirós. Pero le metieron el codo en la cara a Ibarra antes. Había un choque en la mitad. Cuando Sánchez justamente se estrellaba con el jugador ecuatoriano. Y vino la riposta de la media distancia. Para lograr el objetivo de irse acercando. Con base en ese recurso al pórtico del cuadro salvadoreño. Fernando Hidalgo. Con Jairo Campos. Sale jugando Ecuador sobre la banda izquierda Isaac Mina. Pelotazo largo de David Quirós. Atención que se va a venir Palacios. El disparo por encima del arco. Llegaba Joao Rojas también. El juvenil ecuatoriano. Buscando con este derechazo. El empate. En estos primeros cinco minutos de la segunda parte. En que El Salvador le está ganando a Ecuador. Dos goles por uno. Estamos en vivo. Desde el estadio Memorial Coliseum. Se va a venir El Salvador con este disparo. Se metió. Gol. 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 De la selecta. Tres a uno el marcador para El Salvador. Osmel Romero con este derechazo que se clava abajo. Que no puede tener el portero José Francisco Ceballos. Con el tercero. Pero victoria parcial para El Salvador. Otra vez Romero. Le pegó con violencia. Con la misma pierna derecha. Con la que ya había vacunado. El movimiento que tenía. La zona defensiva del cuadro ecuatoriano. El balón queda un bote. Romero que no desaprovecha. Usa la potencia que traía en la pierna. Con el bote de la pelota. Y le envía al palo de la mano derecha de Ceballos. Y acomoda el tres a uno. Comenzando el segundo periodo. La cuenta se aumenta. Y El Salvador que había hecho una modificación. Sacrificando en el segundo tiempo a Liceo Quintanilla. Para ingresar a Celaya. Es el equipo que se va adelante en el resultado. Saca ventaja de sus movimientos al ataque. De la variante ofensiva. De la sustitución que se había presentado. Y con eso toma más distancia. Se va a venir un cambio de parte del equipo de Sixto Bisuete. Aquí bajan a Rudis Corrales. El que va es Michael Jackson. El número 16, ¿no? Sí. El jugador del Nacional Michael Jackson Quiñones. Presumo. Imagino porque se llama así. Sobrará decirle. Repetimos. Hubo una modificación en el segundo periodo para El Salvador. Se fue Quintanilla y ingresó Celaya. O sea que está jugando. Sacó un media punta para jugar con un punta. Cambia totalmente el esquema. Y de 4-2-3-1 pasa a jugar 4-2-2-2. Y mire que le da resultado en el comienzo del partido al equipo salvadoreño. ¿Ya ingresó Michael? No. No lo he dicho todavía. Todavía. Agarra. Prioridad antes del cambio de este tiro libre. Y le va a pegar Osmel Romero. Autor de dos goles en este partido. No va a ser el número 17. El disparo Castillo. De zurda, rastrero. Una barrera equivocada. Salta de estiempo. Se abre. Le regala el poste al ejecutante. Aquí tuvo la suerte Ceballos. Que el balón no llevaba puntería. Dos cambios. Va uno al ataque. Edmundo Sura con el número 17. Y Michael Jackson Quiñones. El uno delantero. Sura. El otro Quiñones. Volante. Mixto. En el cuadro ecuatoriano. Se van con el 9. Palacios. En el equipo de Ecuador. Y se va con el número 6. Miguel Ibarra. Quemar naves al ataque. Y se va con el número 16. Michael Quiñones. Sura va a jugar por Palacios. De eso se lo garantizamos. Edmundo Sura. Jugador del Nacional. Llevará la camisa. Número 17. Y de pronto en este movimiento. Lo que pretende hacer Bisuet. Es quedarse con 3 en el fondo. Y todo el equipo mandarlo al ataque. Un saque lateral para Ecuador. Cobra rápidamente Walter Ayoví. Se va a venir sobre esa banda. Joao Rojas. Confía. Sixto Bisuet en el juvenil. Se mete en el área Ayoví. Atención. En el central. Jairo Campos. Termina sacando el balón otra vez al saque lateral. Para la tricolor de Ecuador. Se viene en contragolpe el Salvador. Pero se equivoca. Recupera Hidalgo. Fernando Hidalgo sobre la banda derecha. Jefferson Montero. Intenta Montero otra vez el balón para el Salvador. Castillo. Estaba atento Fernando Hidalgo en la marca en la mitad de la cancha. Con holgura gana el Salvador. Y la figura del partido. Si quieran o no señalamos Mel Romero. Dos goles. Si es el número 8. Este elenco cuscatleco dirigido por Carlos de los Cobos. Como lo deben estar viendo los equipos mexicanos. A Carlos de los Cobos. Después que evidentemente cumpla su ciclo. Con la selecta. Se queda. Intentaba Ricardo salir. Ayobi se equivoca. Y se viene con todo. El Salvador. El centro abajo. Que no puede despejar Hidalgo. Atención. Finalmente la dejaron salir al tiro de esquina. Sí, sí, sí. Para el tiro de esquina. Juega con zona de 3 y con Hidalgo haciendo los relevos. Es el movimiento que ha hecho Bisuet. Arriesgado. Todo lo que usted quiera. Pero le toca. O debe. Como quiera. El verbo que quiera conjugar. El que usted prefiera. Le va a pegar Osmel Romero. Viene en el centro. El cabezazo. Es de Hidalgo. Se equivoca en el toque. El jugador salvadoreño. Se viene con todo Ecuador. Sobre la banda izquierda. Atención. Que va a llegar hasta el fondo. Yo. Rojas. Consigue el tiro de esquina para Ecuador. Ese escurridizo. Maneca bien la pelota. Tiene velocidad Rojas. El último tercio de la cancha. Me queda la duda. Para el remate del cuadro ecuatoriano. Que ahora con Rojas y Sura. A la espalda de ellos va a llegar. Carayoví por la izquierda. Ojo. Se viene con todo Ecuador. Va a venir el centro al área. Despeja Sánchez. Y este que la iba bajando. Era el recibo ingresado. Rodolfo Celaya. Castillo. Lo bajan. Tiene que molestarlo. Amarilla. Amarilla. Y para. Y para. Lo va a sacar. Lo echó. Claro. Está molestado Isaac Mina. Sí señor. Pero Rojas. La Rojas fue directa. La Rojas fue directa. Y ojo. Que hay bronca. Ojo. Que hay bronca. Bueno. Se le va con todo Isaac Mina. Y expulsó también. Están expulsando. Creo que a Celaya. Creo que a Celaya. Que acaba. No, no, no. Sí es Celaya. Sí es Celaya. Pero ¿qué hizo Celaya? Se patearon. Se patearon. Es que el problema es que, miren, esto no lo deben hacer los jugadores. Si ya el árbitro había tomado la decisión para qué entran en la bronca. Aquí, la primera falta la cometía a Quirós. Esta es la que cometió Quirós. Y después vino la falta en donde aparece la expulsión sobre Mina. Esta es la de Quirós que le pega a Celaya. Pero entonces el expulsado. El expulsado no fue Mina. El expulsado fue Quirós. Deberían ser Quirós. Deberían ser Quirós. Lo mismo. Se va a Celaya expulsado. ¿Cuánto jugó Celaya? 11 minutos. Y el pase al tercer gol. Y se fue expulsado. El árbitro se equivocó al mostrarle el 7. Ahora sí. Ahora sí, claro. Fue el hombre que cometió la falta. El hombre que cometió la falta era Quirós. La tarjeta roja es para Quirós. Es el expulsado. No es Mina. Por eso fue Roja directa. No era Mina, sino fue Quirós. Mira, ahí lo van a ver ustedes. Este es el hombre. Ahí va. Una tijera. Llega tarde. Con los dos pies. Plancha y por detrás. Es decir, todos los agravantes posibles. Y me los habla en términos de abogados. Vean. El balón ya había pasado. Se desentiende de la pelota. Llega tarde. Agrede. Pone los zapatos por delante. Bien expulsado por el árbitro Salazar. Ahora, ¿qué fue hacer Celaya? A querer en el cruce, en la bronca, en la provocación. Salió ganando el cuadro ecuatoriano. Sí, porque esparejó las acciones. Esparejó las acciones. Qué tontería la de Celaya. Bueno. También Quirós. Un partido amistoso. No tenía por qué ir de esa forma. Me parece correcta la actuación del principal sacándole la roja directa. Atención que se viene El Salvador. Busca el cuarto. El centro era para Rudis Corrales. Se queda ahora tan solo como un delantero. El equipo de Carlos de los Cobos. Va a ser ese número nueve, Rudis Corrales. Un jugador tendido en el terreno de juego. Salvador, para mí que es Coreas. Sí. Es Salvador Coreas el hombre que está tendido en el campo. Vino aquí al choque. Uy, ese es el golpe en el bajo vientre. O un poco más abajo del vientre. Quedó sin aire. Quedó totalmente sin aire. Salía, mira. Se puso el partido, como dieron en el lenguaje mexicano. No había necesidad de entrar en ese tipo de acciones. Sí, pero es que a nadie le gusta perder. El gol que viene anotado. Muy bien logrado el Odisomel Romero. Como le pegó de bien, como cazó de bien la pelota. Aprovechó el bote que le deja y la fuerza, como le pega el vientre de la pelota para llegar al pórtico. Bueno, aprovechamos para invitarlos a que disfruten también por pay-per-view las eliminatorias de la CONCACAF. El partido Trinidad y Tobago contra Costa Rica el 6 de junio a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Para más información, contactar a su operador de cable y satélite, Trinidad y Tobago contra Costa Rica el 6 de junio a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Juega el Salvador. Intenta buscar el cuarto. Atención, que se equivoca el fondo de la selección ecuatoriana. José Francisco Ceballos la tiene que mandar. Alzaje lateral. Está extraviado el Ecuador. Hay que reconocer que este Ecuador está distante. Este fue el mismo Ecuador que bailó a Brasil. Y hoy está extraviado en la cancha. Claro, le hacen falta dos o tres jugadores. Quizá un poco más de la base extranjera. Que deberá reagruparse completa para el primero de junio pensando en la eliminatoria. Pero este Ecuador, este uniforme hoy está extraviado frente a la selección de la excelente. Frente al cuadro el salvadoreño. Que juega uno de los mejores partidos que en lo particular este cronista le ha visto al cuadro centroamericano en mucho tiempo. Se viene Ecuador en el centro de Edmundo Sura. No pasa nada. Continúa robándola el equipo. Dirigido por Carlos de los Cobos. Está marcando Montero sobre la banda derecha. Toca atrás Montero. Quien se acerca es el número 16 Michael Jackson. Media distancia de Jackson Quiñones. Les hablábamos, es un volante mixto que entró a jugar por la parte derecha. Sacrificó un hombre de fondo. Perdió al lateral en Ibarra. Se queda con tres. Hidalgo hace los relevos a la zona por la parte derecha. Y Quiñones metros más adelante intenta pescar balones para golpear en la media distancia. Pero no le ha dado todavía resultado la variante al técnico Bisueto. Buscaba Fernando Hidalgo. La llegada de Edmundo Sura. El balón a las manos del portero Miguel Montes que saca rápidamente. Balón en la mitad del terreno de juego. Teriz Umanzor va tocando. También Osmel Romero. Más a la derecha Salvador Corea. Otra vez atrás con el fondo Marvin González. Abre sobre la derecha Osmel Romero. Se equivoca. La pierde. La gana Ecuador. Michael Jackson Quiñones. Va atrás con su central Jorge Guagua. Se la da. Hidalgo que abre por la derecha la subida. Por este sector es de Montero. Jairo Campos. Presumo que el video de este partido o el partido lo debe estar viendo o Aguirre o algún asistente del técnico mexicano. Y ojo a no perder de vista la referencia de esta selección cuscatleca que va a ahogar en casa. Y va a llegar más agrandado que Zapato de Pobre a su partido frente al mexicano. Otro que estaba mandando emisarios a seguir a esta selección de Ecuador. El Diego Armando Maradona. Técnico de la selección argentina. También. Llamando a uno a la ciudad de Quito para evaluar los aspectos de seguridad. Defensiva en el equipo. Seguridad. Fuera. Fuera del terreno de juego. Alguien para que cuidara de Michele. Eso también. Que va Rojas. Va abriendo sobre la derecha. Montero. Sigue Montero. Se le va a alargar el jugador ecuatoriano. Y saque lateral para la selecta. Pero después de lo de Bolivia. Todo se puede esperar. Sí, pero yo creo que Argentina no se puede equivocar dos veces. Ni creo que se vaya a equivocar dos veces. No escuchan de Ecuador. Es de creer. Viva buscando Quiñones. Almundo Sura se equivoca. Y sale otra vez jugando. La selección Cuscatleca. Ruiz Corrales. Intentada con Osmel Romero. El balón lo termina manejando José Francisco Ceballos. Gana bien el Salvador. Pero no puede entrar en ese periodo displicente de instalar un tiquitaca. Un toque toque. Como lo quiera llamar. Cuando todavía el reloj no marca hacia una mitad del segundo periodo. Fernando Hidalgo. Largo el balón Hidalgo para Joao Rojas. Aparece Montero con el pase largo. No va a llegar de cabeza. Y infracción. Claro que sí. Empujó por detrás. Walter Ayobí al número 5 Luis Hernández. Está pidiendo a Joao Rojas. Que se corra un poquitito más hacia adelante la zona media del cuadro ecuatoriano. Que traten de ir a acomodarse. De correrse. De jugar más cerca del pórtico salvadoreño. Estamos en vivo desde el memorial Coliseum cuando vamos a ver la segunda o quizá sí la segunda tarjeta amarilla. Porque las dos anteriores fueron roja, directa. Y la primera amarilla ha sido para mí, no ha estado a ser para Sánchez, ¿no? Así es. Para el capitán de la selección salvadoreña. ¡Push! Qué fea falta. No tenía la intención de golpear la cara, pero le golpeó. Le puso el botín del 9 en el rostro del jugador ecuatoriano. Creo que se va a venir otro cambio. Bueno, a Ecuador le queda uno. ¿Quién va a entrar? Es que... Cristian Mora, ¿no? El portero del Nacional. ¿Se fue por José Ceballos? Pues tiene que ser. Vamos a ver si en... Sí, claro. En definitiva... El único portero que tenía en el banco, Sixto Bisuete, era Cristian Mora. Mora el jugador. El chico del Nacional. Michael Quiñones. Y buscando a Joao Rojas. Quiñones. En la derecha ahora está Jairo Campos, actuando como lateral derecho. Otra vez Quiñones. La toca Ramón Sánchez. Este es Rudis Corrales. Lo bajan desde atrás. Era Llovi el que hacía la falta. Y así la señala Salazar. Ya maneja los tiempos del partido a esta altura el cuadro salvadoreño. Es cómodo el marcador arriba. 3 a 1. No tiene muchos riesgos el pórtico. Juegan distante de su meta. Llevan el partido donde les conviene. Y tampoco es que hayan encontrado en el equipo de Ecuador. Un cuadro que con las necesidades y el resultado en contra. Se haya convertido en una molestia avasalladora a su pórtico. En estos momentos del partido también, Ricardo. Uno ve que... Que ha ganado identidad. Lo que marcamos en la primera parte. Saber llevar este tipo de encuentros. También es importante. Y eso se gana con madurez, ¿no? Sí. Bueno, sigue jugando el equipo ecuatoriano. Era Jairo Campos. Buscando descontar. Atención con el pase de Quiñones. Se viene Joe Rojas. Con el zurdazo. No pasa nada. Ahí saque de meta. Para El Salvador. Una llegada más de Ecuador. Otra por la izquierda. Con Joao Rojas. Regala algunas zonas El Salvador que debería tener más cautela. Y no cedérselas tanto a la iniciativa del cuadro tricolor sonamericano. Pero también una cosa propone el equipo de Ecuador y otra le responde desde los defensivos el equipo de los Cobos. Se viene Romero sobre la banda derecha. Otra vez Romero con Rudis Corrales. Lo baja a Romero. Y va a haber otra tarjeta amarilla. Se la sacaron a Quiñones. Al recién ingresado. Michael Jackson Quiñones. La respuesta amarilla. Para el número 16 de Ecuador. Michael Quiñones. Este momento en el terreno de juego hay dos amonestados. Isaac Mina. Y este señor Quiñones. Por parte de Ecuador. Está Cristian Mora en el arco. El portero del Nacional. Sería variante obligada. No vi. Yo le confieso que no vi. Y no entiendo tampoco a Bisuet. Teniendo necesidades de otra característica. Pero también es cierto que reviso lo que trajo a Estados Unidos Bisuet. Y más allá de las dos modificaciones veo tres defensores. Y en este momento lo que menos necesita Ecuador son defensores. ¿Hubo una mala selección de banco? Es una pregunta para el técnico ecuatoriano. Vamos a ver si le pega el número 14 Salvador Coreas. También está el capitán Sánchez. El disparo. Rosando el larguero. Era el número 8. Autor de dos goles en este partido. Mel Romero. Lo sacaba a derecha intentando sorprender. No bajó la pelota como hubiese querido quizá el jugador salvadoreño. Pero la noticia llevaba horribles comentarios para la zona izquierda del pórtico del cuadro ecuatoriano. Repetimos a esta altura cuando estamos por llegar al segundo tercio del compromiso en la segunda parte. Lo gana en resultado y en lo futbolístico con alguna holgura y comodidad del cuadro centroamericano. Se viene Montero sobre el sector derecho. En definitiva a Isaac lateral para Ecuador. Está marcando Deris Omanzor. Bueno, hubo una infracción. La infracción la dio el principal estadounidense. Señor Ricardo Salazar. El tiro libre lo va a cobrar Walter Ayobí de Zurda. El jugador del Monterrey viene en el centro arriba. Le salió disparo a Ayobí a las manos del portero Miguel Montes. Claro, el ecuador que veremos en la eliminatoria será un ecuador con Guerrón. Un ecuador con Reasco. Un ecuador con... Benítez. Benítez. Con Tenorio. Con Edison Méndez. Con Edison Méndez efectivamente. Es decir, son cinco, seis, si no siete variantes con respecto a este. Pero no deja de tener la identidad de este ecuador. Se viene la selecta. Atención sobre la banda izquierda. Estaba llegando Omanzor. Levantaron el pie aquí y no pasa nada. Te va golpeado el chico ecuador. Sí, dice... Decía el principal que se levantara. Le hacía señas. ¡Uy, qué jugada! Con este buen pase para Joao Rojas que no va a llegar. Termina despejando Jorge Guagua. Aquí ganó la concentración. Cuando en la repetición es Hidalgo. No es el que sale perdiendo. Y hubo tarjeta amarilla. Sí. Se la mostraron a Omanzor. Tocó otra vez Ecuador. Fernando Hidalgo. ¡Qué buen pase para Joao Rojas! Estaba... Me queda la duda, Ricardo. Para mí sí estaba en posición adelante. ¿Le pareció apretada a usted la jugada? Sí. Yo la vi un poquitito adelantada. Ahí lo vamos a ver, ahí lo vamos a ver. A ver, aquí no. Todavía no. Todavía no. No, esa no es. No nos pasaron la que era. Nos quedaron debiendo la que era. En el segundo toque yo alcanzo a ver una gotita adelantada al jugador. Hay 30 minutos ya de esta segunda parte. Y aprovechamos para invitarlos. Sí estaba adelantado. Sí estaba adelantado. Bueno, vamos a aprovechar para invitarlos a que disfruten a través de Pay Per View. El Triñat y Tobago contra Costa Rica. 6 de junio a las 6 de la tarde. Hora del Este de los Estados Unidos. 3 de la tarde, hora del Pacífico. Para más información, contactar a su operador de cable y satélite. Acá en los Estados Unidos. El Salvador busca el cuarto. Se le va... Un poquito larga al propio Manzor que llegaba por ese costado. Estos son los tres del fondo. Ahí ven el dibujo clarito de Ecuador como se quedó parado después de la modificación a la salida de Ibarra. Y ese es Hidalgo. El hombre que hizo pasar la pelota. El hombre que juega como libre pero delante de la zona. Justamente Hidalgo es el que por poco se equivoca en este pase. Arranca Montero. Otra vez con Fernando Hidalgo. Jairo Campos. Pase largo. Se viene Joao Rojas. No va a llegar muy largo el pase. Saque de meta para la selecta. Insisto, el término de este Ecuador es ligeramente perdido. Parcialmente extraviado en lo futbolístico. Muy distante del Ecuador. Fluido. De toque rápido. De precisión. De exactitud en los servicios que hemos visto hasta ahora. En algunos de los partidos de la eliminatoria mundial. Sin que sea la mejor eliminatoria de Ecuador. Repetimos. Que entradón en el estadio. Nueva modificación en el cuadro salvadoreño. Juega el salvador por la banda derecha. Estaba Salvador Coreas. Recupera a Rudis Corrales. Otra vez con Coreas. Buen pase largo. Atención. Va llegando Romero por ese sector que hubo allí. No pasa nada. No pasa nada. Estaba pisando el área fuertemente Coreas. Trastabillo él mismo, ¿no? Sí. Bueno, Jackson. Michael Jackson Quiñones con Walter Ayobi. Pegadito por el centro. Arranca Ayobi. Buen pase para Rojas. Y se voltea y saca el centro. Va por el medio. Edmundo Sura. Finalmente consigue el córner. Concentradito el fondo del cuadro Cuscatleto. Cuscatleto. No ha regalado nada. Sale por el número 13, Deris Umanzor. Ingresa a la número 23, Rodrigo. Un remoto. Se va Umanzor. Mientras Rodrigo al terreno de juego. Se va a venir el tiro de esquina. Le va a pegar Walter Ayobi. Va a haber otra modificación más. Julio Martínez al terreno de juego por Salvador Coreas. Este Martínez puede jugar contra la banda derecha a la misma posición justamente de la que se va Salvador Corea. Pensábamos inicialmente que iba a ser hombre de arrancada este Martínez. Va con la camisa número 6. Ahora se viene el tiro de esquina. El portero Montes despeja y se va a venir en contragolpe. La selecta. Rudis Corrales la aguanta. Se la pausa. La cambia bien sobre el costado derecho. Va llegando el recién ingresado Julio Martínez. Va tocando con Corrales. Buen paso otra vez para Martínez. Un poquito larga. Se llevó por el medio Martínez a Jorge Guagua. Como que dieron el tiro de esquina. Creo que lo venía atropellando Martínez desde atrás. Sí. Dio el tiro de esquina y lo va a hacer efectivo Osmel Romero. En el centro de Romero. Balón arriba. Aquí Pito otra vez Salazar. Una falta. Gana tiempo El Salvador especialmente en los balones detenidos. Y es tiempo que se convierte en valioso. Pasan los minutos. Vamos a arribar en este instante al minuto 35. Quedan 10 más lo que el árbitro conceda de reposición. Pero mire la cantidad de tiempo que se está ganando el equipo salvadoreño. Ojo. Luis Gerardo. Tiro libre. Peligroso. Y atención al pie de Osmel Romero. Que la colocó y la pidió. Y ese es más peligroso que una balacera en un ascensor. Ha tenido también... Osmel Romero... Su oportunidad de tiro libre. Vamos a ver... Si en esta se la dan... Lleva dos minutos. No va a ser Romero. Viene el disparo, da en la barrera. No había... Exactamente. Amarilla para... Mira a Joby. No pierda la cabeza. A Joby que ya se ganó una cartulina amarilla. Tarjeta amarilla para el número 10 de... Efectivamente. Walter a Joby. ¿Por qué? Porque no se respetaron los 9-15. Hace mucho tiempo en el Brasil. Y ahora se implementó en la Argentina el aerosol para el respeto de las distancias de los 9-15. Lección. Bueno, en el terreno de juego están, en este momento, por Ecuador, tres amonestados. A Joby, Mina y Michael Quiñones. Le van a volver a pegar. Ahora le va a pegar Martínez. La pide. Ojo, ojo con el movimiento de Romero y de Martínez que los dos tienen perfil derecho. Va a ser Martínez. Buen pase para Romero. Atención que está en el área. Romero no puede con el disparo. Quedan un defensor, Jorge Guagua. Y va saliendo en velocidad, Joao Rojas. Se la gana todo el mundo. Arranca Joao Rojas. Busca el descuento Ecuador. Va a tocar al medio y se equivocó. Se equivocó Joao Rojas. Era un poquito más fuerte. Una corrida larguísima de Joao Rojas. Prendió la moto y no hubo quien lo alcanzara. Pero aquí fue velocidad sin talento. No hubo manera de levantar la cabeza. Correa Maradona cuando decía se puso el balde. Se viene Ecuador. Hidalgo no puede sacar el disparo. Le queda en definitiva la pelota a Quiñones que va a sacar el centro cabezazo de frente al portero. Miguel Montes. Los cambios a Bisuel le dieron resultado en cuanto a la posesión de la pelota y la iniciativa. Pero en el fútbol van en los goles. Estos son aproximaciones, son estadísticas, son opciones. Sí. Interesante para medir comportamiento. Lo que marca la diferencia es ese resultado que usted ahora ve arriba en la pantalla. En la parte derecha y que indica el resultado final. Busca Martínez. Conseguir el cuarto. No se queda tampoco metido atrás Ecuador. Ramón Sánchez. Se equivoca Sánchez en el pase. Arranca ahora Ecuador. Castillo. Castillo. Falta fuerte sobre Rudis Corrales. Se ha venido otro cambio. salvó de la amonestación. Joao Rojas en esa oportunidad le dio duro por atrás a Castillo. A Corrales. Al número 9 a Corrales. Toca el salvador. Balón largo. Saque lateral para Ecuador. Salido con el número 17, Cristian Castillo. Ingresa con el número 16, Oscar Jiménez. Salió entonces Cristian Castillo. Entró el número 16, Jiménez. Falta fuerte contra Jovi. Ha perdido ritmo el partido. Lleno de imprecisiones. También los técnicos aprovechando para hacer varios cambios. Que entró con el número 16, Oscar Jiménez en el cuadro salvadoreño. Hace unos minutos había entrado también Montiagudo con el número 23. En el equipo Cuscatleco. Que ya con esto suma cuatro modificaciones. Recordemos que es partido amistoso. Es partido oficial en donde solamente están permitidos tres cambios reglamentarios. Aquí se acuerda previamente al comienzo del partido. Con capitanes y directores técnicos el número de modificaciones. Fernando Hidalgo va dejando para Walter Ayobi. Toca Ecuador. No consigue el espacio. Bien paradito. El equipo del Salvador. Busca a Joao Rojas. Atención que se viene. La intentó picar a Joao Rojas. Pero de frente a las manos del portero. Miguel Montes. Busca Martínez ahora sobre la banda derecha. Llegar hasta el fondo. No puede sacar el centro Martínez ante la marca de Isaac Mina. Sale jugando Jorge Guagua. Walter Ayobi. Sobre la banda derecha va subiendo Jairo Campos. Jackson Quiñones. Hidalgo. Se la roban a Edmundo Sura. Ha estado bien el capitán salvadoreño Ramón Sánchez. Está ganando el salvador. Tres goles por uno. A la selección ecuatoriana. A la selección mundialista de Ecuador. Busca el equipo meridional otra vez. Sobre la banda derecha. Termina despejando Oscar Jiménez. La va luchando Quiñones. Se mueve más por la derecha ahora el cuadro ecuatoriano. Inclina el partido por esa zona. Intenta buscar el descuento en la salida del lateral. Está ahora Jorge Guagua buscando también por el costado derecho. Quiñones. Se da la vuelta Quiñones. Va con Ayobi. Con Edmundo Sura. La pierde. La gana. Otra vez la selecta. Tiene que tener paciencia la selecta en ese sector. Sánchez. Oscar Jiménez. Martínez. Sánchez. Hasta esa última estaba tocando bien el salvador. Se viene Ecuador. Ayobi abre con Isaac Minas que va a sacar el disparo. Sin fuerza. Hay desesperación en el Ecuador. Quieren encontrar el fútbol. Quieren ser verticales buscando el pórtico del cuadro cuscatleco. Pero no encuentran ni la precisión ni la puntería para afinar y llegar a descontar. Al menos hoy en lo futbolístico y en el resultado hasta esta hora mejor el salvador. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Así lo marca también el resultado totalmente justo. En 43 minutos. Ya de esta segunda parte. Atención. Montero. Se había perdido en la segunda mitad Montero. Un minuto para finalizar más lo que dé el principal Ricardo Salazar. Gana el salvador. Tres goles por uno. Se emociona la gente en el Memorial Coliseum. Montiagudo con Oscar Jiménez. A la derecha está otra vez Martínez. Julio Martínez. La pierde y la revienta Isaac Mina. Decepcionante partido en realidad para el equipo dirigido por Sixto Bisuete. Al menos desde los números. Quizá le va a servir para ver jugadores, para mover la parte local del fútbol ecuatoriano. Se viene Ecuador. Jackson sacaba el disparo. Bien bloqueado. Por Rudis Corrales. Ahora metido atrás el propio delantero salvadoreño. Llegamos al límite y todavía no nos muestra el cuarto oficial cuánto tiempo va a dar. Pero hubo minutitos que se llevó por delante. Eso sí, el cuadro salvadoreño que administró los tiempos del partido en la segunda parte. Ayobí con Jackson. Quiñones. Pase largo. Atención que se venía Jairo Campos. El pase atrás. Y el principal de este partido. Ricardo Salazar dice que se acabó y que se terminó. Que ganó el Salvador. Tres goles por uno a Ecuador en el memorial Coliseo. Un importante.